Buenas noches de la alberca y lo primero de todo, felicidades, porque como no, vaya pueblo bonito que tenéis y como decíais en uno de los vídeos que estuve viendo que hicieron unos chavales monísimos ahí muy simpáticos que sois el pueblo más pequeño de todos los que participaban este año y habéis conseguido lo más grande que es ganar esta edición 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gracias por ver el video